bienvenidos a lo simple no vale alberto qué tal estás en este primer vídeo del año 2024 pues muy bien tocayo muy bien ya ha vuelto la liga nos ha dejado unas cuantas goleadas unos cuantos expulsados así que bueno hay algo de tela que cortar en esta jornada y bueno déjame decirte que en sofascore hemos podido seguir en directo ocho partidos de la jornada en directo gol a gol nos ha faltado la bovedad nave internacional de zamora pero todos los demás ha habido podríamos decir un corresponsal de balón zamorano en cada partido por así decirlo así que muchas gracias a los que nos han estado informando de ello pues eso de darle las gracias y recordar que con la aplicación pueden ver los goles en el momento si están allí como han estado en esta jornada han hecho partidos como tú has dicho o sea que que genial pues si quieres vamos a empezar en el meollo con los resultados empezando por el sábado si vamos a empezar por el sábado el primer partido que además se jugó a la una de la tarde en bóveda bovedad nave internacional de zamora nos ha dejado un 1 4 para mí sorprendente la gente había votado en fascore que el ganador iba a ser la bovedad nave pues bueno pues no ha sido así al final aunque se empezaron adelantado adelantando con gol de gabri en el minuto 3 remontada del internacional y quiero destacar una cosa en el en el inter que además es su tercera victoria en la temporada es que ha perdido jugadores se han marchado pero han llegado unos nuevos y uno de esos nuevos ha sido el que ha marcado tres goles en el partido o gan a boy kelvin así que ha debutado con con tres goles y cuidado porque ayer inter puede tener un un filón a partir de ahora sí mira uno un equipo que se ha reportado y mira qué mejor manera de empezar el 2024 que con un hat-trick sí sí no hay mejor manera y es lo que dices hay equipos que se han reforzado otros no y el internacional de zamora pues es uno de ellos así que bueno sube un puesto en la clasificación por cierto volvimos a ganar que mola también porque al final son muchísimos partidos y aunque nuestro objetivo es es cierto que no es clasificatorio pero absolutamente nadie nadie juega al fútbol para perder nadie juega al fútbol simplemente por jugar y se trata también de ganar con lo cual nosotros como también nos preparamos para ganar que no simplemente es entrenamos para que los chicos estén contentos y al final acaben ya entonces sino que entrenamos para competir porque ellos tienen que prepararse para competir en los equipos en los que consigan ficha en un futuro pues fuimos a competir el partido en las mejores condiciones posibles en base a lo que teníamos es cierto que hemos tenido bajas importantes pero como somos una academia nos adaptamos inmediatamente estamos adecuados a ello y conseguimos pues enfrentar a uno de los rivales de nuestra liga como quien dice hablando típico y utilizando el tópico que estaba muy mermado por el número de jugadores que estaba mermado por el estado físico también de algunos que se veía que tuvieron incluso no jugado contra bien la segunda parte por tanto pues nos favoreció pero también es cierto que nosotros pues empiezan a ver mejoras competitivas y eso hace que bueno pues que los partidos lleguemos a tener cierta superioridad en algunos momentos después de haber pasado los partidos ante los mejores equipos de la categoría haberlo solventado más allá del resultado con una muy buena sensación por el rendimiento de los chicos pues llegamos a un momento de la competición en la que podemos enfrentar de tú a tú a todos los rivales y vamos a intentar sumar de tres en tres a partir de ya nos vamos a fresno otra victoria más de fresno de la ribera casi ya no nos sorprende fresno de la ribera 4 esporting zamora 1 en el se llegó al descanso con 2-1 recortó distancias matía en el esporting zamora pero luego ya el fresno pues hizo valer su condición de favorito en el partido y de local la gran racha que está atravesando este equipo que ya dijimos que había tenido un calendario bastante complicado al principio y parece que ahora le están saliendo bien las cosas cinco victorias seguidas a bovedana interros valles morales del vino villalpando y esporting zamora y bueno pues a ver hasta dónde puede llegar pero pero bueno ya está ahí décimo mitad de tabla buenas tardes soy miguel portero del fresno de la ribera y voy a hacer un pequeño resumen del partido de este sábado pasado en el que nos enfrentamos al esporting zamora bueno el partido comenzó bastante bien para nosotros la verdad en el minuto 11 conseguimos adelantarnos por mediación de un gol de chanito y bueno posteriormente es verdad que seguimos creando ocasiones hasta que en el minuto 35 presionadamente de la primera parte fue cuando sergio díaz compañero de mi equipo consigue hacer el segundo tanto hasta ese momento hemos tenido un partido bastante plácido no nos habían creado muchas ocasiones pero es verdad que esos 10 últimos minutos de la primera parte fueron donde ellos quizás conseguir consiguieron crear pues sus oportunidades más peligrosas en el partido llegamos al descanso con un marcador de 2-1 tras un tanto de mati el delantero italiano del del esporting zamora que había tenido un par de ellas justo antes de finalizar este periodo a la vuelta en el segundo tiempo parecía que trataban ellos también de achuchar pero sin embargo fue nuestra reacción fue impoluta y conseguimos enseguida también con marcar el tercer gol que nos daba que nos daba esa tranquilidad y que nos permitía afrontar el partido ya con otra calma ellos realizaron los cambios nosotros también realizamos algunos cambios en el partido y bueno tuvimos también para marcamos el 4-1 posteriormente sí que tuvimos pues para hacer unos unos cuantos goles más ellos también dispusieron de alguna ocasión pero sin embargo fuimos nosotros los que los que conseguimos llevarnos el partido otros tres puntos y nada el fresno ya lleva cinco victorias consecutivas así que seguirán luchando porque porque esta racha continúa sí la verdad que está subiendo posiciones va mejorando los resultados y y eso sea que genial el otra goleada además un set le ha metido moraleja a sanabria 6-0 el sanabria acabó con 10 por expulsión de manuel jose pereira en el 88 y nada 3-0 ya al descanso marco ruso david víctor coca en el tiempo de prolongación y después joao y doblete de izanzadia para ese 6-0 victoria número 14 del moraleja ninguna derrota y quiero destacar que en sanabria debutaron dos cadetes dos jugadores cadetes jesús rodríguez y josé maribona los dos con 15 años han jugado y y bueno que también para ellos yo creo que está muy bien porque jugar contra el líder en un partido súper difícil entrar ahí con 15 años pues oye es de es de tener valor y claro no tienen juvenil tienen que tirar de esos cadetes que por edad pueden subir pues bueno pues ahí está el sanabria sacando chavales de la cantera si poco a poco el equipo va mejorando trabajando o sea que darle la enhorabuena tiene que servir de aprendizaje esta temporada y oye si mira si van sacando cantera pues pues genial van van acumulando minutos los jugadores jóvenes que luego les va a servir sí sí ya de cara al año que viene después de quedar casi desmantelado el equipo pues pues poco a poco proyecto de futuro hola buenas soy roberto valez coco delegado y vicepresidente del moraleja club de fútbol os voy a hablar un poco del partido de esta jornada entre el moraleja club de fútbol y sanabria un partido en el que el equipo de sanabria compitió muy bien la verdad sobre todo los primeros 15 20 minutos en el que tirado la línea muy arriba y eso dificultaba bastante nuestro juego no obstante fuimos adaptándonos a ese impedimento y fuimos creando ocasiones hasta que ruso puso el 1-0 en el marcador tras la salida de un córner y a partir de ahí la verdad que con el resultado a favor las cosas fueron mejor en cuanto al juego seguimos creando ocasiones conseguimos el 2-0 obra de pire y el 3-0 posterior con el que llegaríamos al descanso obra de coca con el resultado ya bastante encaminado en el descanso salimos con las mismas ganas de seguir aumentando la ventaja y controlar el partido de nuevo en un córner joao pondría el 4-0 y finalmente izan pues con dos goles en los últimos 20 minutos prácticamente pues conseguiría ese 6-0 definitivo el sanabria tuvo un par de ocasiones buenas que desbarató nuestro portero jesús de de nuevo dejamos la portería cero que para nosotros es algo fundamental y con este resultado 6-0 y los resultados que se han dado en esta jornada pues conseguimos aumentar nuestra ventaja sobre el segundo clasificado y y pues a disputar una nueva jornada que sea emocionante en un derbi contra el vial árbol el próximo domingo así que un saludo y y vamos a por todas también el sábado se jugó el santa croya 6 interros valle es cero otra goleada esta vez fue el santa croya el que goleó al interros valle es el el colista que todavía no ha ganado ni un solo partido en 14 jornadas marcó doblete tosco todor ivanov todorov que jugó en el benavente en regional si no me equivoco y no sé si más arriba también marcaron guille arenas carlos villar pelayo y guille vicente en esta goleada que bueno la verdad es que yo creo que estaba claro que el santa croya iba a llevarse la victoria y que incluso podía ocurrir esto no por cierto que ya han superado la barrera de 100 goles en contra el interros valle es hoy bueno es lo que tiene un equipo recién nuevo jugadores que hacía mucho tiempo que no jugaba jugadores jóvenes pues hay que tener paciencia y y nada que esta temporada también van a trabajar hacer equipo y la siguiente por seguro que le sale mucho mejor entonces yo creo que no hay que tener metas que se diviertan que se lo pasen bien mantener el bloque que será lo importante y nada y seguir así sí y además algo muy importante alberto que que no se dejen llevar que no se dejen llevar ya creo que en el partido estuvieron no sé si 12 jugadores no sé la no sé por qué no sé las condiciones fue por la tarde a las cuatro de la tarde en santa croya que quieras que no está ahí cerquita no lo sé pero bueno espero que no sea ahora algo habitual en el interros valles espero que no no ahora empieza encima la época mala del tiempo donde es más complicado el entrenar el trabajo esperemos que es donde los equipos más sufren esperemos que sufra lo menos posible pues sí y también el sábado derrota del morales del vino en la yagona 13 contra el villalpando por fin ganó el el villalpando el único gol del morales fue ya en el minuto 90 marcó raúl garcía antes habían marcado jesús felipe burgos el 03 el 02 salva la rauri y en el 14 marcó jorge iglesias puede ser un resultado sorprendente el morales del vino había ganado en esa jornada 13 para despedir 2023 el villalpando venía a hacer unos partidos muy irregulares de no encontrarse bien de perder y bueno pues ahí está una victoria para seguir séptimos una posición que podrían haber perdido si se daban otros resultados buenas voy a hacer un pequeño resumen del partido de morales del vino villalpando jugado el sábado en la yagona bueno en primer lugar la idea que nosotros teníamos era jugar siempre siempre con nuestros jugadores de banda donde creemos que es que somos más fuertes entonces eso fue más o menos la tónica de la primera parte sí que es verdad que ellos tuvieron gran parte del dominio del partido fueron fueron capaces de generar unas ocasiones pero bueno el primer gol después de una jugada por banda de salva rechaza al portero al final queda el balón al borde del área y jorge es capaz de meterlo con eso nos fuimos al descanso y la tónica del descanso la idea del descanso era la misma seguir jugando por banda intentar hacer daño por ahí y nada más empezar en la segunda parte se nos puso de cara porque en la primera jugada un balón a banda que víctor lo lleva muy bien hasta hasta línea casi línea de fondo da el pase atrás y lisalva es capaz de rematarlo a la portería con eso estuvo más o menos toda la segunda parte sí que es verdad que ellos lo que digo tenían el dominio tenían el balón pero nosotros éramos más directos jugando por banda y ya con ellos volcados hacia adelante con un 2-0 y minuto 80 y muchos creo que era chusfe finalizó una jugada muy buena con una picadita por arriba y nos puso el 3 a 0 la verdad que iba a ser cómodo ya que faltarían el descuento para acabar el partido y una vez que en una de esas llegadas ya de ellos más más directas fueron capaces de meter el 3-1 en en el descuento y así acabó el partido sin morales del vino les corta un poco las alas porque yo creo que ya el morales tenía esa idea de ya hemos ganado nos hemos quitado ese peso de encima de tanta derrota y vamos a empezar a sumar ya y a las primeras de cambio pues han perdido pero bueno el campo no sé cómo estaría pero al día siguiente se suspendió el partido del zamoravé así que tampoco podía estar muy bien yo creo de esta tarde contra el club deportivo de la parte victoria justa de ellos nosotros le competimos la primera parte bastante bien con el solitario de ellos ya digo competimos la primera parte la segunda parte la segunda parte del cansancio y las muchas bajas y se pusieron 0-2 nada más empezar la segunda parte que son los bastantes bajos hasta allá con el 0-3 que ya lo aprendimos aunque si Raúl la corto distancias te llevan el método de descuento a ver con todo lo que está lloviendo pues el campo estaría en las condiciones no óptimas seguro y bueno también es principio de año vuelve vuelves otra vez después de los turrones y los polvorones hay que volver a la forma entonces también es un poco complicadete sí sí eso cuesta eso cuesta eso siempre esa vuelta de navidad en la verdad es que podemos hablar al ver tú un poco de de esos parones no cuando haya tiempo de esos parones que se hacen que para mí son muy largos y nos vamos al último partido el sábado que enfrentó al coreses contra torresana 2-0 doblete de álvaro gonzález marcó en el minuto 1 sólo más empezar ya había marcado y en el minuto 50 así que sólo más empezar en la segunda parte en este partido estuvo mi padre fue allí a verlo que bueno también forma parte de balonza morano a mí me ha dicho que la torresana mereció no algo más respecto a un empate o a una victoria sino que la torresana no estuvo mal en el partido que la torresana que el coreses tampoco fue muy superior y que al menos un golito la torresana se podría haber llevado sigue en mala racha la verdad es que la torresana no levanta cabeza va perdiendo posiciones semana tras semana y el coreses que bueno es quinto 33 puntos está a tres ya del tercero no sé si podemos meterlo en esa terna de favoritos o quizás ya quedado muy descolgado yo creo que sí porque al final es un tiene un equipazo se le ve ha estado varias temporadas ascendiendo y descendiendo de regional entonces el bloque está hecho es un equipo que compite todos los partidos y bueno la torresana me sorprende también porque yo creo que ha competido contra los de arriba ha tenido ha competido bien los partidos muy buenas tardes lo primero bueno agradeceros que os preocupéis por esta competición y que ayudéis un poquito a que la gente esté más informada y en cuanto al partido del coreses toro bueno tuvimos la suerte de adelantarnos muy pronto en el marcador tan pronto como la primera jugada y luego el segundo gol viene también al principio la segunda parte del partido sabíamos el principio que va a ser un partido trampa porque viene desde las vacaciones no hemos entrenado prácticamente nada y es un equipo que es un equipo duro rocoso que a lo mejor no está en el puesto de la tabla que se merece pero que siempre siempre da guerra y sabíamos que va a ser un partido intenso además hasta que no marcas el segundo gol siempre está el partido del alambre aunque quizás no nos crearon demasiadas ocasiones en los últimos minutos y que ya el físico se notó y ellos pudieron llegar a esa puerta y tener más ocasiones pero bueno yo creo que en líneas generales del partido no lo tuvimos controlado casi todo el tiempo a lo mejor ellos no opinan lo mismo pero contento con la actitud de mi equipo porque sabiendo que el partido va a ser difícil y va a ser duro por las circunstancias y por el rival bueno pues el partido supimos desenvolvernos de la mejor manera y seguir ahí optando a todo porque bueno no perdemos coba creo que ya son 10 partidos seguidos ganando esta jornada también los resultados nos han beneficiado así que nada seguimos ahí la pelea muchas gracias y nada nos vemos la próxima si el caso es que ahí no llega no acaban de llegar esas victorias de la torre sana al final el proyecto se resiente para mí tenía que estar un pelín más arriba pero bueno ahí están ahí están en decimos segundos creo que ya están el domingo se jugó el Atlético Zamora San Cristóbal 0-2 este resultado sí que sí que me llama la atención porque contaba con que el Atlético Zamora se llevase la victoria la verdad sí que ha tenido que inventar un poco ángel ahí en la alineación porque le faltaban algunos jugadores el San Cristóbal también le han faltado jugadores importantes es más se les ha marchado un jugador al fútbol sala al Atlético Benavente un jugador que para ellos era era importante no me acuerdo ahora del nombre pero se ha marchado y al final San Cristóbal pues oye Hugo Huerga puso el 0-1 el 0-2 Jorge Fernández un partido muy limpio sin ninguna tarjeta y un partido condicionado por la cantidad de lluvia que cayó el domingo por la mañana en Zamora y cuando llueve en Valorio se suelen formar aparte charcos balsas dentro del campo entonces prácticamente no se puedo jugar a nada el Atlético Zamora tiene ese estilo combinativo no pudieron el San Cristóbal interpretó mejor el partido nos lo contará ángel también y se llevaron una victoria bastante importante sí al final es una victoria mejor de iniciar el año de esta manera o sea que que buena victoria es pues a seguir hay que seguir remando y así luchando buenas soy el entrenador del equipo Zamora Ángel para haceros el resumen un poco del partido que hemos tenido hoy un partido muy malo mucha agua no se ha podido jugar ellos han ido mucho por el partido con nosotros no hemos sabido jugar nos han dominado sobre todo la primera parte de todas las facetas era patado corre llegaban controlaban y degeneraban nosotros hemos intentado jugar y era imposible esto es imposible y la segunda después del 0-2 que han tirado las dos veces ahora estamos atentos de los rechates que nosotros ya han metido los goles nosotros nada más empezar a ver que no pudimos meterla y en la segunda parte hemos tenido el control todo el rato del partido no sé si han llevado alguna contra nos han cogido algún córner nada y que no hemos sabido hemos intentado volver a seguir jugando y es imposible tampoco un papá o hay que meter balones arriba y no hemos sabido han sido en ese aspecto mejores que nosotros han hecho mucho mejor el partido y no se han ganado pero no hemos ido a pensar en el racín y que esto mejor en poco venga chao antes de ir con el Villaralbo ve no name que estuve yo allí viendo el partido a lo mejor nos liamos un poquito más pues vamos con el partido que cerró la jornada entre Camarzana y Racimenavente empate a dos resultado que no deja contento a nadie porque el Racimenavente aquí tenía que ganar sí o sí y el Camarzana yo creo que también tenía que ganar sí o sí para volverse a reenganchar entonces el empate no le viene bien a ninguno de los dos para mí ha sido la única sorpresa de la jornada que ha habido porque ese 1-4 del Inter a la bóveda en AB pues tampoco es mucha sorpresa pero este empate pues cuidado doblete de Denis Han que marcó dos goles vuelve a marcar el empate del Racimenavente de penalti marcó Cobreros en el minuto 78 hubo dos expulsados José Miguel Navarro en el racín por doble amarilla doble amarilla para Oterino en el Camarzana y doble amarilla para Leison en el racín al final en el minuto 90 y bueno pues ahí está para mí un resultado que a ver a ver qué es lo que puede significar para los dos puntos de inflexión quizás el racín que ya está a 5 del líder muy buenas soy José Luis portero de Camarzana y hoy os voy a hablar acerca del partido disputado contra Racimenavente este domingo ha sido un partido muy bonito para el espectador yo creo había mucha gente y es de agradecer que la gente vaya y que disfrute con nosotros viendo el fútbol y en lo referido al partido creo que la primera parte fue muy igualada de ahí que nos fuéramos 1-1 quizás al descanso nos respetamos mucho creo los dos equipos y eso hizo que que bueno que que el partido estuviera por así decir con una calma tensa los dos intentábamos proponer y bueno pues yo creo que nos anulamos los dos bastante bien y una segunda parte donde quizás creo que merecimos más merecimos algún algún gol más pero bueno al final nos vamos con un empate que nos deja pese a que es un empate buen sabor de boca porque creo que cualquiera que estuviera ahí vio que que estamos ahí que somos un equipo fuerte y que en casa es muy complicado ganarnos porque gracias a nuestra gente que nos anima y y nosotros que que lógicamente tenemos mucho potencial pues bueno pues hace que que sea complicado ganarnos entonces bueno pues fue un partido la verdad bastante bastante entretenido para el espectador y y nada pues pues hemos empezado bien el año jugando bien y y con bastante fluido de juego pese a que no nos ha acompañado el resultado creo que creo que fue un gran partido para nosotros y esperamos seguir con esta dinámica porque seguramente nos dé muy buenos resultados esta segunda vuelta sí para el raza y menamente es un mazazo el empatar contra Camarzana y bueno para Camarzana seguro que hace una lectura positiva porque empatar contra uno de los transatlánticos de la competición que estaba siendo esta temporada o que está siendo el raza y menamente pues es un punto de honor y bueno de este partido no no voy a entrar en detalle en algo que que sucedió en Camarzana me lo han contado varias personas pero sucedió algo allí al final del partido se lió bastante fue porque fue un partido bastante tenso no fue un partido bonito a pesar de los cuatro goles tampoco hubo muchas ocasiones no voy a decir nada del del arbitraje aunque me hayan podido contar cosas que en eso no nos metemos pero bueno sí que ocurrió algo feo en el partido que en cuanto lo corrobore con más gente pues sí que podremos hablar de ello pero de momento no Alberto vale lo dejamos ahí lo que ocurrió y nada pues cerramos con el partido de la jornada el partido de la jornada partidazo yo creo que los dos proyectos se ponían a prueba en este partido no name Villaralbo B si perdía el no name creo que puede quedar algo tocado este proyecto porque ya se iba a empezar a distanciar mucho del primero y es difícil recuperar y también pone a prueba el equipo tan joven del Villaralbo B una victoria contra uno de los favoritos pues creo que eso ya sería increíble para ellos y seguir luchando porque también soy consciente y sea ciencia cierta de que quieren aspirar a ese ascenso para ayudar al primer equipo si se mantienen en tercera sobre todo bueno que sería eso claro si no lo podrían ascender la primera parte muy entretenida la primera parte muy entretenida con los cinco goles en la primera parte para mí plantó bien cara el Villaralbo B me gusta que siempre intenten jugar el balón que no den balones en largo a pesar de cómo estaba el campo que estaba súper encharcado que había charcos que paraban el balón entonces conducciones y pases en corto bastante difíciles de dar el Villaralbo intentó jugar sus dos goles fueron a balón parado un penalti y una falta directa de José Pérez Pardal y después Viti es mucho Viti debut y tres goles la verdad es que cada vez que llegaba el balón al centro del campo del no name y conectaban con los de arriba había peligro algo iba a pasar y en la segunda parte un partido quizás porque esa primera parte hubo faltas hubo piques hubo tensión en la segunda parte ya se rebajó un poquito eso y el Villaralbo B no llegó a tres cuartos creo que en la segunda parte hizo dos tiros y el no name pudo haber marcado otros dos o tres en la segunda parte para mí superior el no name pero buen partido en general de los dos equipos hola buenas tardes soy Íñigo miembro del staff del no name club y vengo a contaros un poquito como fue el partido de ayer del no name club contra el Villaralbo B creo que fue el partido de la jornada como bien se había comentado a lo largo de la semana y creo que el partido fue bastante bonito de hecho tuvo bastante expectación había bastante gente allí en el Ruca de la Plata a pesar del del mal tiempo que hizo que también creo que que marca un poco el devenir del partido y nada creo que el partido no defraudó para nada no dejó indiferente a nadie fue un partido muy bonito muy competido en el que los dos equipos salieron a ganar creo que los dos equipos necesitábamos la victoria ellos para afianzarse en la tercera plaza de la de la liga y nosotros para para alcanzar esa tercera plaza y creo que el partido fue muy competido desde el principio una primera parte increíble en la que ninguno de los dos equipos creo que tuvo el dominio claro del del juego en la que hubo cinco goles empezamos nosotros ganando 1-0 al par de minutos o cinco minutos nos empatan desde el punto de penalti sigue el partido nos ponemos nos ponemos 2-1 otra vez desde desde una jugada balón parado esta vez desde una falta a la frontal del área nos empatan a dos otra vez y nada falta de algo menos de 10 minutos para terminar la primera parte nos ponemos 3-2 en el marcador después de un carrusel de ocasiones para los dos equipos una mención especial para nuestro nuevo nuestro nuevo jugador Víctor Román Vitti que hizo un hat-trick en su primer partido creo que se puede ir bastante contento y nada así terminaría la primera parte con el 3-2 en el marcador y nos iríamos los dos equipos al descanso creo que con la sensación de no haber tenido el partido controlado ninguno de los dos en ningún momento del partido y llegamos a la segunda parte en la que creo que nosotros cogimos un poco más las riendas del partido supimos controlar mejor los tiempos supimos manejar mejor la pelota dejamos de dejarles a ellos valga la redundancia de que nos crearan peligro creo que en la segunda parte tuvieron una como mucho dos claras creo que una y un par de tiros desde fuera del área o tres que no crearon peligro y nosotros en cambio sí que tuvimos bastantes ocasiones creo que por lo menos tres claras en las que pudimos sentenciar el partido pero bueno al final el marcador no se movió se quedó con 3-2 creo que fue un partido muy bonito también marcado por el clima mucha lluvia el campo estaba estaba algo encharcado no se movía mucho la pelota pero pero creo que fue un partido muy bonito se disfrutó mucho creo que la gente que fue allí al ruta se lo pasó bien y nosotros pues bueno nos llevamos al final la alegría de ese 3-2 de ponernos terceros en la clasificación y nada aquí seguimos en la lucha por la liga así que un saludo a todos y espero que lo disfrutaseis sí un partido por todo lo alto goles esa chispada de competidías que en estos encuentros ocurre y bueno al final se llevó el gato al agua en Lonein así que darles la enhorabuena y bueno Villaralbo B está claro que está haciendo un grandísimo trabajo así que a seguir en esa línea hubo dos jugadas polémicas el primer gol el 1-0 posible falta a Tommy el portero del Villaralbo B es lo que protestaba el Villaralbo en el gol yo desde donde estaba la verdad es que no no vi que fuera falta o que no hubo tanto contacto en el área pequeña como para molestar a Tommy y el penalti a ver es que esto lo tienes que tomar en décimas de segundo esa decisión para mí el defensa no sé quién fue no lo vi bien claro el campo estaba resbaladizo te podías tirar y resbalabas entonces el jugador se tiró para mí tocó balón el jugador de Villaralbo no pudo tirar pero como fue tan tan espectacular la entrada de tirarse al suelo de llevarse balón por delante y el jugador caerse también pues pitó penalti no sé es que es eso lo tienes que decidir así ya yo no sé si lo habría pitado la verdad pero bueno ese fue el empate a uno son las dos jugadas más polémicas que ha habido en todo el partido muy buenas a todos mi nombre es Joseph jugador del Villaralbo y quería comentar un poco de cómo he visto el partido que disputamos ayer contra el Nonim la verdad que los primeros minutos se veía la intensidad de ambos equipos y bueno por errores nuestros han llegado a encajarnos los dos primeros goles que hemos sabido reponer sin duda alguna hemos estado a la altura del partido pero claro pequeños errores cuestan mucho en partidos como este y es cuando llega el tercero de ellos diría que una primera parte muy completa llegamos al descanso con muchas posibilidades pero luego en la segunda parte ellos han tenido más dominio de balón hemos sabido ordenarnos bien tácticamente hasta los últimos minutos que hemos querido un poco más pero no se ha podido ahora levantar cabeza y enfocarnos en el siguiente partido que es más o igual de importante gracias a ver también es que es muy complicado para los árbitros en estas categorías está claro que si se equivocan te pueden partir del partido pero es que al final también son personas y son humanos y se pueden equivocar es que es muy complicado su labor está claro yo también personalmente que a mí nunca me gusta hacer de árbitro porque sería malísimo pero hubiera sacado alguna tarjeta más sobre todo en la primera parte que el partido estuvo más así más tenso para que no se te fuera de las manos al final empiezas a sacar tarjetas aunque pongas el listón algo bajo pero ya la gente se va a relajar si no les das pie a que te sigan protestando porque hubo muchas protestas al árbitro a que sigan dando palos y al final pues pueda pasar lo que lo que pasa en muchas ocasiones pero bueno victoria muy importante del no name ahí están ya y derrota el Villalobé que la semana que viene juegan contra Moraleja en casa les ha tocado partidazo partidazo a ver a ver el Villaralobé porque ha pasado de estar tercero a cuarto y a poder ser quinto la jornada que viene así todo en dos semanas volvete a jornada que espera la siguiente va a estar muy emocionante la verdad es que sí la verdad es que sí y nada ese era el último partido que teníamos si quieres repasamos la la clasificación un poquito sí pues nada Moraleja líder 14 de 14 42 puntos equipo menos goleado el Racing se queda a 5 ahora no name ya es tercero con 36 cuarto Villaralbo con 36 también quinto Coreses con 33 y sexto Camarzana con 29 que para mí ahí se cierra el primer tramo de la liga entre los 6 primeros a pesar de que Camarzana esté muy lejos después ya hay otro tramo que es desde el Villalpando que es séptimo con 22 puntos hasta la Toresana que tiene 17 y va en el puesto 12 para mí eso es otra liga y la otra es Morales del Vino Bovedana B Internacional de Zamora y Sporting Morales del Vino con 12 puntos y Sporting con 8 y ya descolgadísimo Sanabria con 1 Inter Valles con 0 otra cosa el Moraleja a estas alturas es mejor líder que la Bovedana el año pasado porque la Bovedana el año pasado ganó 11 partidos y empató 3 pero también hay que decir Alberto que el segundo el Recimen a 20 es mejor segundo que Moraleja el año pasado es decir está la liga todos los de arriba han ganado más que el año pasado por ejemplo eso quiere decir que la liga está muy igualada y emocionante y el gran nivel que tienen los equipos sí así es así que nada no defrauda no está defraudando está bonita eso es ¿quieres que hablemos brevemente de la posibilidad de una segunda división provincial? sí por supuesto sí porque es que es algo que me han preguntado por Instagram en un preguntas y respuestas que hice el otro día y te tengo que decir Alberto que hay un hay un límite de equipos en provincial son 20 equipos si hay 21 obligatoriamente ya hay dos divisiones una liga de 14 y otra habría de 7 y estamos cerca de ello porque ya hay 18 equipos me han hablado de otro equipo que está en la sombra que va a entrar de Zamora pero está creado está creado o se va a crear no sé si está registrado todavía en la federación pero a mí ya me han dicho el nombre sé quién lo va a hacer sé quién es el responsable sé incluso algunos jugadores que al parecer van a ir allí y ese sería el equipo número 19 es de Zamora Zamora ciudad otro equipo más en Zamora 19 me han dicho que Santa Cristina y Atlético Sanabria esta temporada intentaron jugar la provincial pero no pudieron porque llegaron fuera de plazo ya tendríamos otros dos equipos ya 21 y la bovedana podría descender 22 claro asciende uno de esta quedarían 21 está ahí la posibilidad está ahí pues que sería la bomba sí porque yo creo que los equipos se tienen que poner las pilas porque imagínate que ahora bajaría hasta el puesto 15 o 14 de esta liga de ahora así que creo que no se tienen que dejar llevar que tienen que seguir compitiendo por si hay una segunda división el año que viene que yo creo que sí que va a salir e incluso antes de que se jugase esta temporada los rumores eran de que sí la iba a haber sí seguro que algún equipo más si se crea se suma porque al final la liga federal está cogiendo buen ritmo cada vez hay más equipos y la gente pues al final quiere me gusta competir también hay es que no quiero hablar mucho de la Futormes tampoco por si dicen algo pero hay equipos de la Futormes que no jugarían esa competición si esta federada fuese un pelín más barata que al final la Futormes tampoco sale tan barata que allí también te pagas tu seguro y es un seguro que además no cubre tanto como el de la federación por ejemplo el de la federación te cuesta 100 euros el seguro que si sacan los jugadores el de la Futormes creo que son 60 no te cubren las mismas cosas si te tienen que hacer una operación en la Futormes cuidado en esta sí pero que hay equipos de la Futormes que quieran jugar que quieren jugar esta liga sí es un hecho por el dinero que no lo hay eso es complicado el dinero sería bonito ver al Benialbo que va líder sería bonito verles pues Santa Cristina estaría bien que ya han disputado esta competición Fuentes Sauco no sé estaría bien estaría bastante bien pero bueno a ver a ver lo que pasa a ver los rumores que va habiendo por ahí sí a ver hasta que se tornen en hechos tienen que pasar unos mesecillos sí eso es de momento nada pues yo diría los equipos de la parte baja de la clasificación que están ahí que intenten que compitan que compitan hasta el final por lo que pueda pasar porque yo creo que a nadie le gustaría jugar una liga de siete equipos en segunda división sí que queda mucha liga que compitan que la gente que los equipos son muy difícil el dinero que hay que invertir en ellos en los viajes que ahora que es la época un poco mala estos mesecitos de invierno que sigan ahí luchando que juegan que todo el esfuerzo que hacen tanto los que llevan los clubes los gestionan como los jugadores que van a entrenar después de trabajar o de estudiar y los desplazamientos que que el darles la enhorabuena que sigan así y que oyes que que ahora es donde hay que apretar estos mesecitos pues sí nada una cosilla antes de despedirnos que se me quedó antes el dato el Racing Benavente es el único equipo que ha empatado un partido de los cinco primeros es una liga con muy poquitos empates con muy poquitos empates y el Racing es el único que ha empatado de la zona alta bueno Racing y ahora Camarzana si lo sumamos pues sí decir también que intentaremos alguna entrevista que los equipos animen a mandarnos el pequeño vídeo de minuto minuto y medio que así hablamos de todos y es lo que nos gusta y nada desearles mucha suerte para la siguiente jornada eso es mucha suerte a todos y aquí seguiremos Tocayo eso es pues muchas gracias un abrazo Albert un abrazo Tocayo Tocayo